El 27 de marzo fue el último día que sus familiares vieron con vida al ingeniero José Alonso Guerrero, de 44 años, y a su auxiliar Rubén Ramírez. Ambos fueron secuestrados. Desde entonces, la familia de José Alonso ha realizado recorridos para localizarlos en la zona donde tuvieron contacto con él por última vez. Con apoyo de colectivos de búsqueda de desaparecidos, han caminado sin descanso por veredas y arroyos, tratando de encontrarlos. Solo me queda aferrarme a que se tiene señalado el lugar, a que se tiene una excavación que se inició, a que presuntamente ahí están los cuerpos, y por eso estamos luchando. Para mínimo tener el cuerpo y darle el descanso. La desesperación aumentaba conforme pasaban los días. La familia no se sabe en la búsqueda sin tener resultados ni respuestas de las autoridades. Mencionan que tienen a tres personas detenidas, pero... y mi hermano. ¿En dónde está mi hermano? Tres meses después de ocurrido lo secuestro, las autoridades dieron a conocer que habían detenido a los presuntos responsables, quienes además confesaron haber cometido los asesinatos. Ya tenemos a varias personas detenidas, a los responsables de haberlos privado de la libertad, y posteriormente se presume también que los privaron de la vida. Sí, no hemos localizado sus restos, lamentablemente. Por medio de un video, una joven testigo de los asesinatos reveló lo que había presenciado, y fue así como se logró identificar a los presuntos homicidas y el lugar a donde fueron arrojados los cuerpos. Las autoridades confirmaron que la joven era familiar de los presuntos delincuentes, pero su relato no ha conducido al hallazgo de los cadáveres. Quisiera pensar que es por apatía, que es por negligencia. No quiero llegar a pensar que es porque estén protegiendo a alguien, o porque haya intereses específicos ahí, de tal manera que no quieran llegar a localizar los cuerpos. La Fiscalía, aunque no da razones por las cuales no ha encontrado los cuerpos en el lugar, a donde todos señalan que estarían, afirma que está del lado de las familias de las víctimas. Claro que sí entendemos a los familiares que ellos requieren los restos de su ser querido para darle cristiana sepultura, para cerrar ese ciclo de sanación de su duelo. Sin embargo, los familiares de los ingenieros se han tropezado con múltiples complicaciones. El lugar a donde se realizan las excavaciones no cuenta con vigilancia oficial, y la misma familia tiene que pagar para que lo resguarden. Aún así, el sitio se ha incendiado un sinnúmero de ocasiones. Y sí hay cierto temor, temor a que algo puedan hacerles a la familia. No sabemos hasta dónde lleguen terceras personas ajenas, porque ya están expuestos. La desesperación de la familia de estos ingenieros ve en aumento. Hasta hoy no han recibido una explicación de los motivos por los cuales fueron secuestrados y asesinados. Yo sigo pidiendo ayuda por él. Me la siguen negando. ¿Por qué? Bueno, y según la declaración de los acusados y la testigo, los cuerpos de José Alonso y de Rubén fueron enterrados en un relleno sanitario y la familia ahora exige que se acelere la búsqueda para acabar de encontrarlos. Gracias por ver el video.